En el corregimiento de Guamalito, jurisdicción del Carmen Norte de Santander, fueron secuestrados ayer martes dos soldados que responden a los nombres de Jesús Muñoz Segovia y Johnny Andrés Castillo Ospino, este último oriundo de Aguachica. Castillo Ospino tiene tan solo 19 años de edad y reside en el barrio Mariugenia. Su madre, Argenida Ospino Mateo, se encuentra desesperada y pide a las autoridades competentes hacer todo lo que esté a su alcance para hacer que su hijo regrese al seno de su hogar. Muy buenos días, soy la madre de Johnny Andrés Castillo Ospino. Mi nombre es Argenida Ospino Mateo, que fue el joven raptado el día de ayer por grupos armados. Por favor, señores, respétame la vida a mi hijo. Él apenas era un soldado raso que estaba apenas empezando. Por favor, no me le hagan daño, se lo explico. Entré a mi hijo. Se conoció que al parecer los militares habrían sido encañonados y llevados o en rumbo desconocido en una camioneta. La noticia la dio a conocer el Ejército Nacional mediante un comunicado oficial en el que indica que cuatro tropas del batallón energético vial número 10 se encontraban desarrollando operaciones para la seguridad y defensa de los habitantes del corregimiento de Guamalito, norte de Santander. Los soldados antes en mención habrían sido secuestrados por integrantes del grupo armado organizado GAO E-41. Según el comunicado, de forma inmediata se informó a las autoridades competentes y se desplegó un dispositivo con el fin de ubicar a los uniformados. Se agradece a la comunidad cualquier información que conduzca a la ubicación de los soldados, para lo cual se ha dispuesto el número celular 314-469-7107. Se repite la historia en Aguachica. Recordemos que hace varios meses una familia vivió la tragedia del secuestro de uno de sus hijos, también en esa zona del Catatumbo. Afortunadamente, este regresó a su hogar sano y salvo. Hacemos responsables a estas estructuras ilegales de la integridad y la vida de nuestros hombres. Acto que viola fragrantemente los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Continuamos con las operaciones militares en la zona para dar con el paradero de nuestros soldados.